La vicepresidenta dijo que el proyecto de ley de reforma de la seguridad social va a tener media sanción antes que termine el año. Se tiene que implementar por encima de los costos políticos, dijo en ADM. Es un tema central. El gobierno está actuando, a mi entender, con valentía, con compromiso por los intereses del país por encima de eventuales costos políticos y pensando con responsabilidad en las actuales y especialmente futuras generaciones. En todos los escenarios estimados, con la reforma, las jubilaciones no solo no bajan, se mantienen o aumentan. También señaló que la reforma educativa es una de las prioridades del actual gobierno. Promueve cambios en las prácticas de enseñanza y evaluación. También impulsa mejoras en la carrera docente, incorporando el título de grado para maestros y profesores y brinda una mayor autonomía a los centros educativos. Argimon destacó la mejora de los índices de empleo y también destacó el trabajo que está llevando a cabo el gobierno para reducir los índices de criminalidad. Prometimos dar batalla frontal al narcotráfico. Y hoy tenemos récord histórico de incautación de drogas. Récord histórico de cierre de bocas. Bajamos el nivel de rapiñas, como hace más de 30 años no ocurría. Se bajaron los hurtos y el abigeato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!